A continuación, Informativo Ocho Días, Actualidad Semanal, Teleaguadas, el canal de todos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Informativo Ocho Días con la Actualidad Semanal de nuestro municipio. Un saludo muy especial al corregimiento de ARMA y recuerden que nos pueden seguir a través de la página www.teleaguadas.tv. Y también a los que nos escuchan por la emisora inmaculada FM Estéreo La Frecuencia Radial 93.1. Aquí están nuestros titulares. Bienvenidos. ARMA celebró con diferentes eventos sus 475 años de existencia, convirtiéndolo en el corregimiento más antiguo de Colombia. Con gran éxito se realizó la jornada de esterilización de perros y gatos en nuestro municipio. El artista guadeño Guillermo Trujillo le dio vida al Festival Nacional del Pasillo Colombiano al elaborar en la ficha alegórico al evento. Se celebraron 207 años del Grito de Independencia de Colombia, con la presencia de autoridades y algunas instituciones educativas. Se realizó la Gran Teletón a favor de la Capilla de la Vereda Mermita, en el municipio de Aguadas. Espere estas y otras noticias en su informativo 8 días, Actualidad Semanal. Con un desfile por las calles principales y un acto conmemorativo en el parque principal del municipio, se realizó el acto memorial al Día de la Independencia de Colombia. Los colombianos somos patriotas por naturaleza, especialmente en esta época del año, en la que aprovechamos dos fechas históricas importantes para celebrar la colombianidad. El 20 de julio es un día en el que gran parte de los colombianos isa uno de los símbolos patrios del país, la bandera tricolor. Lo cierto es que la conmemoración del 20 de julio se ha convertido a lo largo del tiempo en un escenario que permite que el país entero disfrute de las diferentes manifestaciones culturales colombianas en un solo escenario. Un momento propicio que les permite reforzar el sentimiento patrio y sentirse orgulloso de las manifestaciones culturales y de su identidad nacional, que en este año exaltó 207 años de su independencia. Por este motivo, el pasado jueves, instituciones educativas, funcionarios públicos y la Policía Nacional, por las principales calles del municipio, realizaron el desfile conmemorativo y un acto solemne a la bandera y a la independencia de Colombia. Estamos celebrando nuestro día, el grito de independencia, y como lo manifestaba en la intervención, un pueblo que no reconoce su historia es un pueblo sin identidad. Por eso es importante cada año resaltar a quienes a través de la historia nos han sacado adelante, han surgido a través de diferentes luchas, disputas en nuestro país, y nos han dado esta libertad de la que hoy gozamos y de la de que como colombianos hoy podemos expresarnos sin ningún tipo de represión. Es por eso que cada año las instituciones resaltamos esta fecha tan importante. De igual manera, el Corregimiento de Arma, en sus 475 años, celebró esta importante fiesta patria. Felicitaciones por sus 207 años del grito de independencia en nuestro país. La muy noble y muy leal Villa Serrana Santiago de Arma celebró con diferentes actividades sus 475 años de existencia, convirtiéndolo en el corregimiento más antiguo de Colombia. Con una variada programación, la muy noble y muy leal Villa Serrana Santiago de Arma celebró sus 475 años, que lo convierte para orgullo los aguadeños en el corregimiento más antiguo de Colombia. Dentro de tan importante celebración, del 20 al 23 de julio, se realizó la Expedición Santiago de Arma, que incluyó el recorrido por lugares muy representativos del corregimiento, Loma de Pozo, Piedra del Cacique Pipintá y el Paso de Bufó. Desde hace algunos años, estamos rescatando la historia de los caminos que hay en esta región y estamos promocionando sobre todo el camino de la leyenda del Cacique Pipintá. Nosotros lo llamamos el camino en busca del tesoro del Cacique Pipintá, que es una leyenda de las más hermosas que tiene Colombia y queremos rescatar toda esa tradición oral y toda esa mitología tradicional que hay alrededor de esta leyenda. Todos estos recorridos se hacen con el fin de vivenciar en el presente lo que en 1542 ocurrió, los hechos, los personajes y lugares que hicieron de Arma un gran centro de encuentro para los conquistadores que pretendían colonizar nuevas tierras. Este grupo Bredunco ha tenido como objetivo hacer el acompañamiento a los 475 años de fundación de las cuatro primeras ciudades que se fundaron en el Cauca Medio, como son Anserma, Cartago, Antioquia y Arma. Por este motivo, estamos en el día de hoy acompañando esta importante celebración de aquí en Arma. Un reconocimiento especial al doctor Oscar Johnny Zapata, puesto que entendió la importancia que tiene Arma en el contexto de la historia colonial y en la historia de la colonización antioqueña, en la medida que Arma fue una de esas cuatro primeras ciudades desde la cual se administró una gran parte del territorio caldense antioqueño, puesto que la jurisdicción de Arma empezaba en el río Chinchina y terminaba en el río Negro, Antioquia. Luego, esta ciudad, que fue fundada en 1542, fue trasladada para el sitio de Río Negro, en el valle de San Nicolás, donde es Río Negro, Antioquia, actualmente, en el año 1786, es decir, 250 años después de fundada. Todas las contradicciones de la época de la colonia y de la república se pueden condensar en esta población que hoy es un pequeño corregimiento a la vera del camino entre la Pintada y Aguadas, pero cuya trascendencia es enorme en estos casi 500 años que llevamos de historia del occidente colombiano. Con actividades culturales, deportivas, celebración de la Santa Misa, pervena popular, bingo, recibimiento cabalgata Arma 475 años y mucho más, los armeños celebraron tan magno evento de un corregimiento pujante, emprendedor y que poco a poco con el progreso, con sus mitos, leyendas e historias, permitió disfrutar a propios y visitantes tan destacada efeméride. Agradecemos a todas las personas que hicieron partícipes de esta celebración, a la alcaldía municipal, en cabeza del señor alcalde, que han apoyado todas las actividades que se realizan en el corregimiento. Se llevó a cabo en el parque principal de Aguadas la gran teletón a favor de la capilla de la vereda Mermita, que lleva más de tres años sin prestar el servicio a sus feligreses. Dios les pague por su generosa contribución. Hemos terminado la tan nombrada teletón para el 22 de julio, por lo techo de la capilla de la Mermita. Les queremos pasar el primer informe de 5 millones 39 mil 500 pesos. Fue lo que recogimos aquí, en el atrio del Templo de la Inmaculada Concepción. Dios los bendiga, Dios les pague. A todos mis compañeros de trabajo, a todo este tren de trabajo, a los que vinieron desde la Mermita, estamos muy satisfechos porque con el Padre Rodolfo estamos haciendo una gran labor. Un hombre elástico, un hombre asequible, un hombre que se está prestando para trabajar de todas maneras como sea. Que a él Dios lo bendiga y Dios le pague por ese gran apoyo. A mis compañeros de trabajo y nuevamente a los que vinieron desde la vereda de la Mermita, Dios los bendiga. Una feliz noche y esperamos que para el próximo sábado nos colaboren con la compra del Sancocho. Ya les diremos la hora y el lugar donde lo vamos a hacer para que acudan a almorzar con nosotros. Jornadas de crecimiento y desarrollo se llevan a cabo en la S. Hospital San José de Aguadas todos los viernes para niños y niñas de 0 a 5 años. Es de vital importancia realizar en los infantes este tipo de controles que permiten identificar a temprana edad posibles anomalías. Acaríciale y juegue con él o ella, hablándole suavemente mientras le cuidas y atiendes. Recuerde que sus caricias, sus palabras y sus cariños lo ayudan a desarrollarse suavemente. En esta edad, el bebé se siente seguro, teniendo cerca a sus padres. El pasado viernes 21 de julio, en las instalaciones de la S. Hospital San José se llevó a cabo una jornada de crecimiento y desarrollo para niños y niñas menores de 0 a 5 años. Esta iniciativa hospitalaria consistió en realizar chequeos médicos generales donde se examinaron peso, talla y perímetro cefálico a todos aquellos niños quienes sus padres acudieron para el desarrollo de esta labor. El crecimiento y desarrollo es una estrategia del Ministerio de Protección Específica y Detección Temprana de Alteraciones en los Niños. El control de crecimiento y desarrollo se realiza desde el primer mes de vida. Lo realizamos los días martes, jueves y sábado. Los sábados más que todo para la gente del área rural. Se realiza todo el día, las niñas agendan todo el día y está la primera vez con médico y a partir del segundo control es con enfermería directamente. ¿Qué es lo que se busca en sí cuando se realiza el crecimiento y desarrollo de los niños? Bueno, crecimiento y desarrollo es una valoración integral. Tanto de las habilidades físicas como cognitivas de los niños, se encuentran alteraciones. Alteraciones, como yo te digo, en examen físico se toma peso, talla, se remite a nutrición o lo que sea necesario. En la parte cognitiva, las alteraciones del desarrollo, la parte comportamental de los niños y también la parte familiar. Hacemos muchas evaluaciones, detectamos muchas alteraciones que a veces son de remisión inmediata. Entonces ya dirigimos a los niños a un tratamiento específico con especialistas si es necesario. ¿Por qué es importante que las mamás acudan y traigan a sus niños a crecimiento y desarrollo? ¿Y qué pasa cuando no están los niños realizando este crecimiento y desarrollo como tal en la S? Bueno, el control de crecimiento y desarrollo es algo que hay que aprovechar. En algunas consultas con medicina general, las consultas son muy cortas, no se enfocan directamente a los niños. Crecimiento y desarrollo se enfoca desde el primer mes de vida hasta los 10 años de edad de los niños. Entonces, es algo integral. Los valoramos, los remitimos, se pueden detectar muchas cosas que las mamás muchas veces piensan que son cognitivas o que son innatas de los niños y en realidad no es así. Problemas o comportamientos psicológicos que son diferentes y le damos un tratamiento adecuado para que el niño tenga un desarrollo mejor, para que el niño pueda crecer de una manera holística, que pueda crecer de una manera integral. ¿El crecimiento y desarrollo tiene algún costo para las mamás? No, el control de crecimiento y desarrollo y en general los controles de atención específica y detección temprana son gratis. Los cubre su EPS, sea subsidiado contributivo y nosotros les hacemos el control, tenemos la valoración, les remitimos los medicamentos necesarios, todo es absolutamente gratis. ¿Voluntad de las mamás? Esperamos que sí, que vengan, es un requisito, aunque las personas a veces no lo crean, es importante que asistan, es importante que aprovechen todas estas oportunidades de detección en los niños, en los adultos, de todas las campañas que hacemos, para que la salud no se vea deteriorada después, que nos lleguen después con algo que no podamos atender de una manera integral. Es de vital importancia que los padres se encuentren atentos al desarrollo de estas jornadas y que asistan con total responsabilidad para evitar un percance en la salud de los pequeños. Una responsabilidad de los padres para que lleven a sus hijos a dichos controles. En el barrio Orero, el municipio de Aguadas se llevó a cabo una jornada de salud con la presencia de profesionales de la S. Hospital San José de Aguadas. Es de resaltar la presencia de algunos profesionales de la salud de la S. Hospital San José de Aguadas, quienes el pasado viernes 21 de julio se hicieron presentes en el sector del barrio Obrero. Jornada de vacunación contra la influenza para mayores de 60 años, toma de presión arterial, citologías y consulta médica general, donde esporádicamente cada una de las personas se hicieron presentes para aprovechar dicha jornada. Nos desplazamos desde el hospital San José, el equipo médico que son las auxiliares de enfermería, la enfermera jefe y yo el médico, nos vinimos aquí al barrio Obrero, al polideportivo, a hacer unas brigadas de promoción y prevención, que consiste en vacunación según esquema, control del paciente adulto que es a partir de 45 años, a realizar citologías, crecimiento y desarrollo, vinimos también a hacer atención al joven, entonces se acercó mucha gente, pues se acercó gente durante todo el transcurso del día para todas las valoraciones del programa. ¿Qué es lo que se busca de pronto al realizar estas jornadas fuera de la S. Hospital? Lo que se busca es tener más contacto con la gente, que el hospital no se circunscriba solo a las paredes del hospital, sino que se sepa que se está haciendo salud en toda la región, en todos los barrios y más que atender a las personas enfermas es llegar a la gente que está sana y prevenir que se enfermen. El hecho de hacer difusión, se gana mucho con el voz a voz, con el hablarle a la vecina, decirle que se está haciendo jornadas de prevención en el polideportivo, porque así se va creando una cultura de salud. Es de vital importancia invitar a la comunidad en general para que estas jornadas sean más aprovechadas y se acepte la presencia de estos expertos en salud. El pasado martes 18 de julio en el Auditorio de la Institución Educativa Roberto Peláez se dictó a niños y padres del CDI Michín un taller de prevención al abuso sexual y al autocuidado de los niños en el hogar. Profesionales psicosociales de la línea 106 de la Gobernación de Caldas realizaron el pasado 18 de julio en el Auditorio de la Institución Educativa Roberto Peláez un taller a los padres y niños del CDI Michín, donde se desarrollaron temas sobre el abuso sexual de niños y niñas y la prevención del maltrato físico. Allí también enfatizaron argumentos como el fomento del autocuidado y recomendaciones a seguir en el momento de formar a sus hijos como personas útiles en la sociedad. Hemos estado durante todo el día haciendo talleres en las horas de la mañana estuvimos en el CDI Michín trabajando prevención del abuso y el autocuidado con los niños de prejardín y jardín y en este momento estamos trabajando un taller con padres de familia del mismo CDI Michín en pautos de crianza enfocado a la prevención del maltrato. Estamos realizando esto con el fin de prevenir el abuso sexual y generar espacios de sana convivencia con los padres y enseñarles a ellos cómo crear a sus hijos de forma adecuada. Les estamos dando herramientas para que ellos puedan con sus hijos actuar de forma correcta en las diferentes circunstancias y etapas de la vida de los niños. Se llevó a cabo en nuestro municipio de Aguadas y Arma la jornada de esterilización para felinos y caninos con el fin de controlar su reproducción, trabajo realizado por el voluntariado Huellitas de Amor. El grupo de protección animal que conforman el voluntariado Huellitas de Amor llevó a cabo jornada de esterilización para felinos y caninos del corregimiento de Arma y del municipio de Aguadas. El día jueves en Arma, viernes en el Coso Municipal, el sábado para perros callejeros y quienes se inscribieron para aprovechar tal jornada. Con satisfacción y con el deber cumplido, estos profesionales aportaron al bienestar de las mascoticas que solo esperan de nosotros, cariño. Estamos muy contentos porque la verdad esta campaña fue todo un éxito, ¿cierto? En Arma se esterilizaron 55, de los cuales fueron más o menos unos 6 callejeros y el resto de la comunidad los pagó, ¿cierto? Acá en Aguadas se tiene programado más o menos otros 200, donde la comunidad pagó unos 110 y el resto lo está haciendo Huellitas de Amor, ¿cierto? Estamos muy contentos porque la gente del campo se unió a esta campaña y los invitamos para que sigan en esto. Los profesionales que vinieron son todos de la corporación Amigos por Siempre, ¿cierto? Ellos no nos están cobrando absolutamente nada, ellos simplemente cobran 30 mil pesos de los materiales para esterilizar cada animalito. Y ya lo que es Huellitas de Amor les da lo que es el hospedaje, la alimentación y el transporte. Es muy importante para ver si acabamos con tanto hacinamiento que tenemos de perritos. Mire, cada vez encontramos más perritos callejeros, más perritos abandonados y la idea no es esta, ¿cierto? La idea es que cada perrito tenga su hogar. Después de la operación lo más importante es que no se dejen lamer la herida, ¿cierto? Con los cuidaditos de la herida porque así de cuido y todo pueden comer ya normalmente. Estar muy pendientes de la herida que no se vaya a abrir, pues con la... que ellos no se laman. Y ellos salen de acá ya premedicados, con todo y con un spray que se les va a echar en la herida. Se busca disminuir y controlar la reproducción de dichos animales. Es de felicitar a este grupo de amigos quienes con actividades, rifas, venta de ropa usada y otras más, buscaron los recursos para lograr tal fin. Somos invitados a continuar apoyando tan lindas y nobles causas. Juan Manuel Cardona, médico veterinario de La Humata, nos habla sobre la enfermedad de encefalitis equina venezolana y qué se está haciendo para prevenirla en nuestro municipio. Juan Manuel Cardona, médico veterinario de La Humata, en nuestro municipio de Aguadas, ha emprendido una campaña preventiva para alertar sobre la encefalitis equina venezolana que ya hizo su presencia en la frontera con el vecino país. En Aguadas se adelanta jornadas de vacunación para prevenir dicha enfermedad que se caracteriza por la fiebre alta, estado de somnolencia, falta de apetito y aislamiento del animal. En días pasados se realizó una campaña de vacunación preventiva para encefalitis equina venezolana. Es una enfermedad altamente contagiosa para los equinos y de importancia ganadera y pecuaria en nuestro municipio. Debemos estar atentos con todas estas enfermedades de fácil difusión y de alta peligrosidad de nuestro municipio para mantener un estatus sanitario dentro de todo el ato ganadero, no solo equinos, sino también bovino del municipio de Aguadas. ¿Cómo se presenta esta enfermedad y cómo se puede llegar a contagiar a los equinos? La enfermedad es un virus altamente contagioso, muy volátil y en zonas fronterizas ya se encuentra presente. Por eso la importancia de estar muy pendientes con casos de encefalitis en nuestro municipio y por eso también venimos adelantando jornadas de vacunación. Para quienes no alcanzaron la jornada de vacunación, se les informa que deben acercarse a la UMATA e inscribirse para otras campañas que se emprenderán o como independientes asumir dichas vacunas que no son tan costosas. Para las personas que no alcanzaron o no se inscribieron en la oficina para ser parte de la jornada de vacunación contra encefalitis equina venezolana se pueden acercar a la oficina o con Juan Carlos, el vacunador del municipio. Con él o conmigo en la oficina de la UMATA se pueden acercar, es una vacuna de muy fácil acceso. El profesional busca que no se presente ningún caso en nuestro municipio. Se hace un llamado a todos los ganaderos para que se acerquen a la oficina de la UMATA y reciban allí mayor información sobre el tema. Los síntomas más discientes del equino son inapetencia, fiebres altas, estados de somnolencia, o sea que el animal está fuera de lo normal, aislado. Entonces son síntomas muy fáciles de detectar que podemos dar aviso en cualquiera de los casos. ¿En el municipio de Aguadas de pronto ya se ha presentado algún caso o solamente estamos como en el tema de prevención? Estamos en el municipio de Aguadas pues estamos intentando de que no se nos vaya a presentar un caso y hasta ahora pues no hemos reportado ningún caso ante las autoridades sanitarias como lo es el ICA y por esto la importancia de tener la mayoría de los equinos vacunados. También se pueden vacunar contra esta enfermedad, asnares y mulares que también los afecta esta enfermedad tan peligrosa. Con una deleitosa presentación la banda sinfónica infantil del municipio audicionó ante un distinguido jurado calificador buscando obtener el prestigio de ser la banda representante del departamento de Caldas a nivel nacional. Aguadas, territorio musical por excelencia. La banda infantil del municipio de Aguadas adscrita a la institución educativa Marino Gómez Estrada fue visitada el pasado 17 de julio por el representante de la Gobernación, director departamental de bandas y maestro, el señor Carlos Eduardo Acevedo Ramírez y distinguidos maestros de música de la Universidad de Caldas para determinar si la banda infantil dirigida por el maestro José Alexander Ramírez es representante del departamento de Caldas en la categoría infantil a nivel nacional. La banda sinfónica infantil conformada por los niños del grado cuarto de primaria hasta noveno de secundaria, deleitó y sorprendió a los jurados con su intervención, quienes con comentarios muy positivos dejaron claro la excelencia y la disciplina desempeñada por los jóvenes para llegar a este nivel musical. La finalidad es escuchar todos los procesos infantiles de las bandas del departamento. Venimos visitándolas desde el pasado lunes 10 de julio con tres maestros jurados de reconocida experiencia e idoneidad para seleccionar las mejores cinco que nos representen, nos representarán en eventos nacionales, dos en Viterbo el fin de mes, el fin de julio, luego una en Guatavita, una en Paipa y una en un evento en la ciudad de Manizales. Pero además de evaluar las bandas es que sientan el respaldo del gobierno departamental, que sientan el acompañamiento, poderlos aplaudir, reconocer el esfuerzo, el trabajo en equipo y el compromiso institucional, el compromiso gubernamental y comunitario por parte de los padres de familia y de la sociedad caldense. Se tienen en cuenta elementos técnicos como afinación, balance, interpretación, contacto y comunicación del director con los estudiantes y selección de repertorio. Una grata felicitación a los docentes, padres de familia, directivos e integrantes de la banda por su esfuerzo en la formación musical de estos jóvenes, quienes buscan la grandeza en el arte de hacer música. Nos sentimos muy orgullosos el día de hoy por esta presentación tan magnífica que hizo nuestra banda infantil. Realmente se lucieron, realmente fue un trabajo hecho con mucho sacrificio, con mucho entusiasmo, con mucha dedicación y hoy estamos viendo los resultados. Invito a toda la comunidad aguadeña que nos siga apoyando, que nos siga colaborando, porque la banda es patrimonio cultural de Aguadas. Gracias a tan exitosa presentación ante el jurado calificador, la banda infantil obtuvo su paso para representar a Caldas en el concurso nacional de este género, que se llevará a cabo en Viterbo Caldas. Me complace poderles compartir esta alegría a todo el municipio de Aguadas. En la tarde de hoy fuimos notificados que estaremos representando al municipio de Aguadas y al departamento de Caldas en el Festival Nacional de Bandas que se realiza cada año en el municipio de Viterbo Caldas. Este es un festival que organiza el departamento de Caldas, la Secretaría de Educación y el programa departamental de Bandas y pues sobre todo haber podido quedar en el primer lugar en la ruta infantil que estuvo por todo el departamento y pues tuvimos el honor de ser primeros y por esa razón estaremos representándolos la próxima semana. Realmente la responsabilidad es muy grande porque Caldas tendrá sus dos agrupaciones más representativas, en este caso el primer puesto y el tercero, el primero de la Copaguadas, el tercero de la banda Villa María y estaremos compitiendo, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, con las bandas del departamento de Cundinamarca, de Antioquia, vienen bandas del Cauca, entonces realmente es un evento muy competitivo y pueden tener la certeza de que haremos todo lo necesario para representarlos muy bien en dicho certamen. Pues es un orgullo muy grande haber ganado y haber copado el primer lugar en Caldas, quiero agradecer al maestro Alexander Ramírez, a todos los talleristas que vinieron a apoyarnos, a mi papá y a mi mamá que me facilitaron en los permisos y pues que tengan la certeza de que vamos a hacer una muy buena representación en el municipio de Viterbo. Gracias al profesor Ales y a todo lo que nos conforma, nuestro colegio y toda la junta. Felicitaciones a la banda infantil por su buen desempeño. Se realizó en Aguadas el primer taller de paz y convivencia organizado por la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional Sede Manizales, evento que se realizó mediante talleres lúdicos interactuando con el público asistente al evento. Docentes de la Universidad de Caldas y de la Universidad Nacional Sede Manizales se hicieron presentes el sábado 22 de julio en el Parque de La Habana y Parque Principal de nuestro municipio para compartir e interactuar con la comunidad sobre paz, violencia y convivencia. David Osorio, docente de la Universidad de Caldas, dos estudiantes y un profesional de la Universidad Nacional Sede Manizales fueron quienes orientaron dicha actividad. Con talleres didácticos buscaron acercarse a los asistentes y compartir mutuas experiencias sobre la tan anhelada paz que debemos construir todos los colombianos. Esta actividad trata de escuchar a las personas, en este caso a las personas que están acá en el parque para conocer un poco sobre qué violencias han vivido o viven incluido el conflicto sobre todo escuchar cuáles son las organizaciones o las personas a las cuales ellos pueden identificar que generan convivencia acá en el municipio. Básicamente estamos tratando de identificar a partir de lo que nos dicen las personas este tipo de elementos para continuar con el proyecto que tenemos de paz en el municipio. Se está realizando en el municipio de Aguadas, en Pensilvania, en Anserma y en Samaná. La idea es generar con estas actividades o el resultado de estas actividades lineamientos de política pública para la paz en el territorio. Por ahora no tenemos resultados porque este es el taller 1 y todavía no hemos terminado de hacer los análisis pertinentes pero por ahora hemos identificado que más allá del conflicto armado que han vivido los municipios han identificado problemas actuales como consumo de sustancias psicoactivas problemas de violencia intrafamiliar problemas de pobreza de desigualdad que van apareciendo en estos tiempos que ya el conflicto armado no es evidente. Ahí vamos con un corte de comerciales. Claro que sí, Valentina pero ya regresamos con mucha más información. El doctor Plinio Carvajal odontólogo y la doctora Cristina Aceide Larango ortodoncista ofrece a toda la comunidad aguadeña los servicios de odontología general y especializada ortodoncia blanqueamiento dental prótesis totales coronas limpieza dental profunda tratamiento de conductos entre otros. Se atiende a los socios de la cooperativa de caficultores asociados de Cooprocal y comunidad en general. El consultorio está ubicado en la carrera sexta número 805 sector punto rojo teléfono 322 443 6610 9 son los elementos mínimos que debe contener en perfecto estado un equipo de carreteras según el Código Nacional de Tránsito de Colombia para evitar al conductor una multa hoy de 344 mil 500 pesos si falta o está dañado cualquiera de ellos. 1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo. 2. Una cruceta. 3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. 4. Un botiquín de primeros auxilios. 5. Un extintor. 6. Dos tacos para bloquear el vehículo. 7. Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, llave de expansión, llaves fijas y destornilladores. 8. Llanta de repuesto. 9. Linterna. Recuerde, antes de conducir cualquier vehículo, revise que el equipo de carretera esté completo y en perfecto estado. ¡Gracias! 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 El Comité de la Denominación de Origen del Sombrero Guadeño se reunió con integrantes de la Fundación CREATA para realizar un avance importante que determinará la legalización del Comité ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En la sede de la Corporación de Tejedoras Virgen de la Loma se reunieron los integrantes del Comité de Denominación de Origen con la compañía de Julián Huérfano de la Fundación CREATA para conocer los lineamientos de la legislación del Comité ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de lograr un avance sobre las actividades en gestión. Digamos que hemos tenido un acompañamiento muy especial desde la Fundación CREATA a cargo de Julián Huérfano él vino directamente desde Bogotá y tuvo una de las reuniones que tenemos eventualmente desde el Comité para seguir asesorándonos de la importancia que debe tener el Comité dentro de la localidad de Aguadas. Puntualmente en esta reunión que realizamos en este pasado 14 de julio la intención y el objetivo era conocer un poco más a fondo esas necesidades que se están teniendo desde las tejedoras los ripeadores los cultivadores y las personas que comercializan el sombrero aguadeño porque a partir de eso el Comité tiene que empezar a hacer algunas actividades para legitimarse dentro de nuestro municipio o sea que nosotros tenemos que tener un respaldo legal ante la Superintendencia y propiamente la visita que tuvimos con CREATA fue conocer que hay una digamos instancia en Aguadas que se llama la Corporación Tejedoras que va a albergar al Comité o sea el Comité tiene que estar albergado por una organización en nuestro municipio va a ser la Corporación de Tejedoras y mostrándonos toda esa parte legal que hemos de tener como soporte para poder mandar a la Superintendencia a la documentación y empezar como Comité a operar y hacer ejercicios interesantes de información y de formación para toda la cadena de valor ahí estamos hablando que debemos estar afortunadamente el Comité está integrado por todos esos protagonistas que son ripiadores cultivadores tejedoras y también algunos comerciantes y organizaciones y también desde la Administración Municipal tenemos ese apoyo Importante reunión que busca obtener su sello propio el artista aguadeño Guillermo Trujillo expresa su talento y sus sentimientos por el municipio de Aguadas en el nuevo aficho que representa la versión número 26 del Festival Nacional del Pasillo Colombiano la imagen tiene como eje central la mano formada por los colores patrios en representación de la vida y el alma representando la música hace su aparición la bandola instrumento representativo del pasillo que comienza a convertirse en uno solo con la mano tricolor las cuerdas de la bandola han sido reemplazadas por un pentagrama en cuyas notas aparece impresa la hermosa obra Soy Colombiano al borde de la bandola los colores de la bandera colombiana terminan a dar forma en una guitarra al lado izquierdo aparece la silueta de un bailarín quien le está haciendo la invitación a danzar a su pareja que se encuentra al frente de él ellos nos evocan entre otros recuerdos el del tradicional desfile del festival en el que cientos de parejas bailan por las principales calles de nuestro municipio en la parte de arriba imponente y con mucha libertad aparece ondeando la bandera de aguadas y en la parte alta los textos oficiales del evento una imagen que nos recuerda tal cual vibran las notas de un instrumento vibra también el alma de quien los escucha hace cuatro años tuve la oportunidad de por primera vez hacer la imagen representativa del festival nacional del pasillo este año alcalde me conviene la tarea nuevamente y pues es un es un logro muy importante en mi carrera en mi vida profesional como aguadeño conozco el sentimiento tan grande musical que tenemos por las tradiciones de nuestro pueblo y de la música tradicional colombiana entonces pues nada un orgullo me agrada que la imagen ha llegado a la gente y ha tenido comentarios muy positivos es una imagen creada sobre una pintura original hecha en óleo y llamada digamos a algunas ediciones que se hacen de manera digital entonces pues nada espero que sea un gran festival del pasillo un saludo para todos y espero que disfruten mucho la casa de la cultura Francisco Giraldo de nuestro municipio se prepara para la vigésima sexta versión del festival nacional del pasillo colombiano en homenaje a los hermanos hernández cada día el museo nacional del sombrero es visitado por numerosos turistas las diferentes dependencias de la administración municipal de aguadas se preparan para darle vida al festival nacional del pasillo colombiano en homenaje a los hermanos hernández a realizarse nuestra ciudad en el mes de agosto la casa de la cultura Francisco Giraldo con sus funcionarios embellecen tan importante recinto para acoger a propios y turistas que sin lugar a dudas nos visitarán en el certamen más importante de música que se realiza en Colombia la administración municipal a todos los empleados nos repartieron en comisiones y a nosotros nos tocó la adecuación de la casa de la cultura para recibir a los turistas en esas efemérides y no solo eso sino que somos los guías turísticos de ellos durante todas las fiestas prácticamente la casa de la cultura es la cara del municipio y si nosotros queremos que fluya bastante el turismo en Aguadas lógico que esto tiene que estar en unas condiciones excelentes las instalaciones en condiciones adecuadas para recibir a todo el mundo y que ellos sepan que Aguadas es un municipio cultural y que los recibe con agrado el museo nacional del sombrero único en su género en el país está siendo acondicionado para darle la importancia que tiene tan magno evento para Aguadas es muy satisfactorio cuando uno ve lugares turísticos en Colombia y vimos que aparece como una de las ciudades más bonitas de Latinoamérica entonces pues esa fue una parte y otra parte es que venimos con unos familiares de Bogotá y querían venir a comprar el original sombrero aguadeño de paso conocíamos y compraban ellos sus sombreros y realmente vemos que es una ciudad muy desarrollada a pesar de estar un poco ailada geográficamente pero tiene de todo está muy bien organizada hermosísima los sitios turísticos muy lindos el cerro de Monserrate el pueblito viejo hermoso que evoca una de esas épocas antiguas y este sitio acá pues el museo también muy lindo muy acogedor familiares de nuestro fundador José Narciso Leonín de Estrada y Castro visitaron nuestro municipio de Aguadas con el fin de mirar su evolución progreso y proyección como pueblo red patrimonio de Colombia yo viví en Aguadas hasta los 14 años y después de eso me fui a estudiar a Medellín y después a trabajar en Bogotá y no vuelto sino unas tres o cuatro veces la última vez fue hace ya como 30 años tal vez y desde eso no venía entonces ahora se presentó la oportunidad de que un grupo de familiares organizaron este viaje entonces yo estoy aprovechando la oportunidad para hacer buen uso de las horas estas que estoy viviendo todavía los mis abuelos de mis abuelas fueron fundadores de Aguadas por el lado Villegas y por el lado Estrada mis papás nacieron acá mi papá trazó el parque que existe actualmente y mantenía muchos deseos de volver a Aguadas porque solamente había venido una vez lo he visto muy lindo muy pujante con mucho desarrollo y la gente como siempre muy especial en los últimos fines de semana estamos recibiendo grupos individuales grupos familiares y grupos digamos de personas que planean su viaje planean su ruta al municipio de Aguadas estamos hablando de grupos de 40 personas el día de ayer tuvimos 50 personas que hacen parte de una familia también de las familias que hacen parte de todo lo que tiene que ver con la tradición cultural de los pueblos tuvimos la familia Villegas que tiene que ver con los estradas y tienen parte de los fundadores de Aguadas entonces son familias que han marcado también su diferencia en el municipio de Aguadas pues por todo lo que tiene que ver con nuestra historia la oficina de deportes de nuestro municipio de Aguadas y la casa de la cultura Francisco Giraldo realizan en la plaza principal aeróbicos y rumbaterapia todos los viernes a partir de las 7 de la noche como forma divertida de utilizar mejor el tiempo libre y realizar ejercicios que contribuyen a una vida sana estamos haciendo una invitación muy cordial a toda la comunidad aguadeña para que aproveche su tiempo libre estamos utilizando espacios para que la comunidad pueda recrearse un poco más y hacer ejercicio la idea es hacer estamos haciendo unos aeróbicos los días viernes a las 7 de la noche en el parque municipal la idea pues como ya les dije anteriormente es para aprovechar el tiempo libre con toda la comunidad los padres los niños bueno toda la persona que quieran asistir a este evento nos hemos estado capacitando en la ciudad de Manizales y así aprovechar esta oportunidad para darle a entender a la comunidad aguadeña en todo lo que estamos realizando con el deporte un calentamiento aproximadamente 5 a 10 minutos ya una base básica donde los que los que están haciendo aeróbicos pues más o menos sepan la rutina de los ejercicios y ya finalizando tendremos un estiramiento y una parte de relajación ya llevamos 15 días realizando esta actividad en el parque municipal aprovechemos estos espacios que permiten obtener una buena salud 84 mil millones de pesos producto de la venta de Isagen se ejecutarán en vías departamentales el departamento de Caldas se vio beneficiado con 42 mil millones de pesos que le corresponden por tan importante transacción el señor gobernador del departamento de Caldas Guido Echeverry Piedraíta y el secretario de planeación departamental Juan Manuel Jaramillo Salazar se reunieron con los alcaldes del oriente para definir la forma como serán invertidos los 42 mil millones de pesos que le corresponden a la subregión por estar en el área de influencia de Isagen con los recursos se pretende cerrar algunas brechas de pavimentación en las carreteras que conectan las cabeceras municipales gracias por las gestiones realizadas por el mandatario de los aguadeños Oscar Johnny Zapata Ortiz se logró incluir el municipio de Aguadas en este gran proyecto para intervenir 6 kilómetros en la vía a la Lorena Plan del Oro obviamente seguimos trabajando en la pavimentación de la carretera que comunique a arma con la pintada ya están virtualmente asegurados los recursos que nos permitirán llegar con vía pavimentada hasta la Lorena de tal manera que así no estemos concluyendo por ahora la obra esta obra avanza hasta que el departamento la culmine en años venideros sabemos que es un viejo sueño acariciado por los habitantes de Aguadas y de arma una buena comunicación con la pintada y de ahí con Medellín y con Manizales hemos avanzado mucho en los últimos años seguimos avanzando y yo espero que en el marco de lo que hemos llamado el Plan Vial 2 que esperamos concluir en 10 años esté esta vía completamente terminada hay que tener en cuenta que en el Valle del Loro hay dificultades con el río y por lo tanto hay que realizar estudios que nos permitan garantizar un diagnóstico preciso de lo que está pasando con esta situación ahí para tener elementos de juicio que nos permitan avanzar en el proyecto hasta concluir totalmente la obra buena inversión para nuestro municipio según boletín de prensa de la gobernación del departamento de Caldas se iniciarán obras de reposición de acueducto y alcantarillado en el municipio de Aguadas según boletín de prensa enviado por la gobernación del departamento a nuestro canal comunitario Teleaguadas se iniciarían obras de acueducto y alcantarillado en el municipio de Aguadas en el transcurso de esta semana comenzarán las obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado en los sectores comprendidos entre el hospital y la Casa Roja de Aguadas conjuntamente se reparará la cámara que se encuentra entre la calle 11 con carrera séptima y octava frente al polideportivo del barrio Obrero el proyecto que tiene una inversión de 198 millones brindará empleo a 10 personas y beneficiará a 19 viviendas del sector con una red de acueducto y alcantarillado completamente nueva que tendrá una vida útil por más de 60 años adicionalmente las vías del sector que se encuentran en mal estado serán pavimentadas debido a las gestiones realizadas por gestores comunitarios y la administración municipal se refleja el trabajo ejecutado en diferentes localidades del municipio beneficiando a los habitantes que se ven perjudicados por falencias presentadas en los distintos sectores debido a las denuncias hechas en informativos pasados y las gestiones realizadas por el gestor comunitario Edwin Ramos la administración municipal ha acatado con responsabilidad las sugerencias realizadas por la comunidad del sector del barrio San Diego donde se realizó la recolección de la tierra que allí se encontraba acumulada desde la reparación del alcantarillado también se realizó la gestión para lograr una sobresaliente prestación de la vía que comunica mencionada localidad con el barrio La Manuela Quiero informar a la comunidad que el problema que tuvimos en días anteriores en la parte de San Diego parte baja zona industrial del municipio de Aguadas ya ha sido solucionado en estos momentos en la brecha que se hizo inicialmente para que corriera el agua negra por deterioro de alcantarillado en estos momentos corre muy poca agua realmente el agua que corre pues creemos suponemos que sea de algunas domiciliarias que quedaron pues conectadas ahí a esa parte a esa parte crítica pero realmente el agua que baja que vierte es muy poca entonces pues no genera mayores problemas o no genera no genera incomodidad entre las personas ya que los olores fuertes que se sentían anteriormente ya no se sienten entonces pues se puede decir que nos han solucionado ese problema en cuanto a lo de la recogida de la tierra que quedó pues de las obras que hicieron Empocaldas ya hizo su trabajo el contratista de Empocaldas recogieron ya la tierra salieron muchas volquetadas de tierra barrieron la vía le hicieron la limpieza y en estos momentos quiero darle las gracias al alcalde municipal a la administración porque atendió nuestro llamado ya en este momento nos están adecuando la vía la están embalastrando la están mejorando y creo que pues en este momento ya tenemos mejores condiciones en la vía pública mejores condiciones de de medio ambiente ya se respira al menos aire aire limpio y pues esperando que se siga mejorando este sector que es un sector de progreso del municipio por donde se está expandiendo ya el municipio de Aguadas y pues esperamos que se sigan haciendo buenas obras se felicita a la administración municipal por realizar su gobierno de la mano con la comunidad el presidente del honorable consejo municipal de Aguadas se extiende cordial invitación a la comunidad guadeña para estar pendientes en el inicio de las sesiones de la corporación en el mes de agosto la invitación es para la comunidad guadeña y el corregimiento de armas para que siga la transmisión de las secciones ordinarias que se van a empezar a trabajar en el mes de agosto desde el primero de agosto se van a empezar las secciones ordinarias también para que nos acompañe en el recinto del consejo ya que se van a tocar muchos temas de importancia para toda la comunidad entonces la invitación es para que nos sigan después del primero de agosto de martes primero de agosto bien sea en el recinto o por el canal comunitario muchas gracias el gestor Esteban Marín gestionó con el SENA importante el taller sobre mantenimiento de motocicletas con una duración de 70 horas se busca orientar a los participantes en el conocimiento de todo tipo de motos su maquinaria funcionamiento y reparación de las mismas el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA lanzó en el municipio de Aguadas el nuevo curso relámpago y complementario de mantenimiento de motocicletas se desarrollarán talleres en base al mantenimiento de una moto pero no tan profundo como un técnico completo se profundizará en temas como tipos de moto con sus respectivas partes cómo lograr realizar el mantenimiento a los diferentes componentes respectivos en caso tal de presentarse una falla en el vehículo este curso tiene una duración de 70 horas y se dictará en la zona urbana y rural del municipio teniendo como sede la institución educativa Roberto Peláez contando con 47 participantes que asisten a clases los días jueves y viernes desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche de igual manera en la vereda San Pablo los días viernes los estudiantes asisten desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía en su institución y de 1 de la tarde hasta las 5 contando con la participación de 35 asistentes este taller fue gestionado por el señor Esteban Marín persona disponible al desarrollo educativo y profesional de los aguadeños Chiquis y Grandes es un gran ejemplo de empresa creada a partir de los modelos educativos que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ofrece a la comunidad del municipio de Aguadas debido a los procesos que se vienen desarrollando en los talleres ofrecidos y aplicados en el municipio por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es notaria la importancia y el progreso que presentan las personas aguadeñas luego de realizar estos cursos en las diferentes modalidades allí la oportunidad de fundar empresa orienta y motiva a los estudiantes para generar ingresos monetarios con los estudios que ejecutan durante estos procesos estudiantiles Chiquis y Grandes es un ejemplo a la iniciativa empresarial desarrollada e impulsada por los estudiantes que aplicaron los conocimientos adquiridos durante el curso hace aproximadamente un mes terminamos la etapa teórica y actualmente nos encontramos en la etapa productiva esta idea de negocio surgió a través del proyecto de investigación que realizamos las aprendices del SENA entonces desde ahí decidimos ejecutarlo con recursos propios en la peluquería infantil Chiquis y Grandes ofrecemos servicios para toda la comunidad aguadeña como lo son cortes peinados infantiles manicure y pedicure asesoría de imagen todo lo relacionado con colorimetría y además tenemos venta de bonos y ofertas y descuentos especiales los invito para que se acerquen y requieran de todos nuestros servicios los gobernadores de los departamentos de Caldas Quindivido y Saralda se reunieron para definir la creación de la región autónoma de planificación RAP que consiste en unificarse en temas como seguridad medio ambiente e infraestructura vial lo que hemos dicho es que hablar de integración es muy fácil y es un tema muy atrayente porque a todo mundo le gusta integrarse trabajar unido y es digamos que es un imperativo de las sociedades y las instituciones sin embargo cuando uno vaya a la carne del tema a la esencia de lo que es la integración desde el punto de vista de una figura jurídica tiene que mirar las relaciones de poder que cambian cuando se establece en este caso una región administrativa y de planeación la financiación de esa región administrativa y de planeación la administración de esa región que son temas en los cuales tendríamos que llegar a acuerdos para garantizar que efectivamente pueda funcionar lo que estamos en síntesis planteando aquí es mirar a la luz de eso que plantea la ley si es conveniente que esos departamentos se unan con una sola región o es mejor seguir solos yo creo sinceramente que es mejor unirnos y en tal sentido nos estamos llenando de argumentos técnicos políticos administrativos para que efectivamente nos pongamos de acuerdo en que es importante la integración para nuestro desarrollo futuro nos une el turismo nos unen los temas ambientales nos unen la defensa de los recursos naturales nos une mucho la infraestructura nos unen mucho los sistemas integrados de transporte nos unen mucho los temas agroindustriales y agropecuarios en fin hay una infinidad de temas que podrían ser tratados comúnmente por los departamentos y que deberían ser aquellos que nos convoquen para que la unidad sea efectiva ¿hay voluntad política para esa unidad? digamos que desde el punto de vista informal estamos de acuerdo en que es importante integrarnos todos hemos manifestado lo de siempre que somos buenos a la región que tenemos una historia común unas tradiciones una trayectoria que hasta hace un poco menos de medio siglo éramos un solo departamento hoy tenemos un marco legal que nos permitiría pensar en la integración desde el punto de vista de un marco institucional para orientar nuestro desarrollo y planificar unificadamente nuestro territorio la Secretaría de Educación con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación inició las jornadas de socialización seguimiento control social y transparencia de proyectos educativos como infraestructura escolar ondas caldas becas de maestrías para docentes y programas de alimentación escolar el gobierno de caldas territorio de oportunidades está empeñado en que toda la ciudadanía comunidad educativa y comunidad en general se empodere de las obras que está realizando este gobierno departamental tenemos obras en infraestructura educativa formación docente en cuanto a maestrías el proyecto ondas que trabajamos como un decas donde hay importantísimos recursos del orden departamental que queremos que los usuarios las comunidades hagan parte de esas veedurías estas jornadas son de sensibilización para que la gente participe que se acopartícipe con nosotros vigilando y apoyando para que en la ejecución de los recursos se hagan con total transparencia y sobre todo para que cumplan el objetivo es decir si vamos a tener una nueva infraestructura educativa queremos pues que se entreguen las obras a satisfacción pero no se trata de tener comités de aplauso sino veedurías responsables que nos ayuden a que las cosas se ejecuten con total transparencia con la claridad que se deben ejecutar los recursos públicos y sobre todo que cumplan con el objetivo que es el de mejorar la calidad de vida en este caso la calidad educativa de nuestros caldenses por ejemplo los colegas que están haciendo maestría bueno el departamento el gobierno de Caldas invierte importantes recursos en su formación docente pero debemos ir más allá que impacto van a tener esta formación de los docentes para las instituciones de la comunidad especialmente como se van a reflejar en las aulas que buenos resultados a futuro vamos a obtener con la cualificación del personal docente en el proyecto ONDAS también será que vamos a estimular más la investigación vamos a a tener más semilleros de investigación a partir de los establecimientos educativos vamos a tener más proyectos de investigación vamos a aprovechar más las convocatorias de ONDAS donde hay donde tiene gran cantidad de líneas de investigación y que son una excelente estrategia para estimular el aprendizaje para digamos con todo respeto para cambiar las rutinas y hacer procesos de enseñanza y de aprendizaje pues con otras estrategias entonces súper importante estos eventos que inician hoy y el llamado a toda la comunidad de Caldas para que haga parte para que entre todos ayudemos a cuidar los recursos que son escasos pero que queremos que entre todos los utilicemos óptimamente para mejorar la calidad de vida de los caldenses Estas son otras noticias en su informativo 8 días actualidad semanal El Grupo de Policía de Protección Turismo y Patrimonio Nacional en aras de lograr que los prestadores de servicios turísticos ofrezcan un servicio con calidad ha realizado una actividad de control y prevención en los sitios que cuentan con servicio de piscinas en jurisdicción del municipio de Aguadas y el corregimiento de arma contando con la compañía de autoridades político-administrativas secretaría de gobierno dirección local de salud técnicos en saneamiento corregidora de arma promotor de turismo municipal y personal policial adscritos al plan nacional de vigilancia por cuadrante de la estación de policía Aguadas y el corregimiento de arma donde se verificó el cumplimiento de los requisitos mínimos que establece la ley 1209 de 2008 ley general de piscinas por medio de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas la cual tiene por objetivo establecer las normas tendientes a brindar seguridad y adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de evitar accidentes problemas de salud y proteger la vida de los usuarios de estas a la vez se sensibilizó a turistas y prestadores sobre los riesgos que se adquieren al hacer uso irresponsable de estos lugares se verificó el cumplimiento de los requisitos mínimos que establece la ley 1209 del 2008 ley general de piscinas por medio de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas la cual tiene por objeto establecer las normas tendientes a brindar seguridad y adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de evitar accidentes problemas de salud y proteger la vida de los usuarios a la vez se sensibilizó a los turistas y prestadores sobre los riesgos que adquieren al hacer uso irresponsable de estos lugares dando a conocer las cifras aportadas por medicina legal de los casos de inmersión en Colombia donde la gran mayoría de casos se presentaron en el departamento de Antioquia con 21 casos el departamento de Córdoba con 19 casos Santander con 16 casos y Valle del Cauca con 16 casos a la vez en el departamento de Caldas se presentaron 8 casos de inmersión de los cuales fueron hombres logrando la gran cantidad de los mismos el municipio de La Dorada entonces invito a toda la comunidad aguadeña que cuando haga uso de estos establecimientos de las piscinas siempre lo hagan de manera responsable del nuevo código de policía nacional y convivencia la oportunidad esta vez es para el artículo 183 que habla sobre las consecuencias por el no pago de las multas si transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa esta no ha sido pagada con sus debidos intereses hasta tanto no se ponga al día la persona no podrá obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas ser nombrado o ascendido en cargo público ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública contratar o renovar contrato con cualquier empresa del estado código nacional de policía porque recordarás vivir hoy en la sección aguas del ayer la historia y la vida de Efraín Giraldo conocido cariñosamente como Bericuete en el aguas del ayer recordar es vivir momentos históricos que hacemos vivos en el hoy esta noche conozcamos la figura de Efraín Giraldo de Tehortúa conocido cariñosamente como Bericuete se acerca el festival nacional del pasillo colombiano en homenaje a los hermanos Hernández insignes músicos aguadeños que traspasaron fronteras muchos han sido los artistas que nuestro municipio ha dado con el correr de los años es el caso de Efraín Giraldo a quien cariñosamente conocimos como Bericuete nació en Aguadas en 1949 fue hijo de Gonzalo Giraldo ciudadano aguadeño quien se desempeñó como sargento de la policía teniente de rentas y conformó un trío de grata recordación en la vereda La Mermita por su humilde origen campesino le permitía compartir presentaciones en muchos rincones de Aguadas además amenizaba las fiestas tradicionales de la iraca en sus inicios su señora madre doña Soledad Atehortúa se desempeñó como ama de casa y recientemente fallecida ella apoyó decididamente el talento de Efraín Efraín Giraldo al cumplir sus 15 años su padre le regala una guitarra y lo inicia en el campo musical enseñándole las primeras notas Efraín viendo tocar a los hermanos Benitos fue aprendiendo empíricamente la formación en guitarra tocaba además batería y las maracas se conoce que Efraín Giraldo estudió su primaria en la escuelita central hoy divino niño solo estudió hasta tercero de primaria provino de una familia muy numerosa pues sus hermanos Silvio Roosevelt James y Saúl ya fallecieron Oscar y Marino trabajan independientemente hoy en día sus hermanas poseen una bella voz acompañando celebraciones especiales en nuestro municipio donde son contratadas muy a menudo Luz Marina en Sanidia Alba Lucía y Dilia Efraín acompañó la antigua banda municipal en distintas presentaciones por el departamento de Caldas con su hermano James Efraín Giraldo conformó un dueto que tuvo mucha representatividad en nuestro municipio de Aguadas y fuera de ella incluso se conoce que tuvieron una presentación en Radio Manizales compartieron cartel con los tolimenses el dueto de antaño Alba del Castillo y abrieron el show principal cuando Guillermo Zuluaga Montecristo estuvo en Aguadas de muy grata recordación sus presentaciones al lado de su inseparable amiga Carmencita Sánchez con quien siempre cantaba y a quien siempre acompañaba en cuanto a fiesta hubiera también acompañaría a su inseparable amigo don Gerardo Lotero en eventos sociales y familiares Efraín Giraldo fallecido el 6 de mayo del año 2012 fue cremado en la ciudad de Manizales y sus cenizas reposan en la cripta de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas Paz en su tumba este insigne músico aguadeño en el Aguadas de la Sierra recordar es vivir Jorge Hernán Ramírez Torres para todos los amantes de la cocina le tengo una receta muy fácil de preparar en los asados con la punta de anca para que disfruten en familia 200 gramos de punta de anca y salpimienta al gusto rallamos la punta de anca la sacamos en corte en mariposa entre las técnicas de los asados en estas carnes de textura grasa lo primero que ustedes tienen que sellar es esto esto normalmente lo pedimos ya listo si no le tienen la confianza suficiente a la herramienta no se los recomiendo que lo hagan para que nos evitemos un accidente yo normalmente las carnes no las marino porque carne que yo marino carne que deshidrato le coloco un poquito de salsa soya y la llevo a la parrilla o a la fuente de calor que tenga plancha calentamos igual acá aquí en el barbecue esperamos que la 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 ceniza o los carbones estén de un rojo intenso si un rojo intenso y cuando tenemos este tipo de preparaciones puntada y ancauchata debemos ser muy cuidadosos con la altura de la parrilla porque esta grasa combustiona con el fuego entonces si lo ponemos muy bajo me va a arrebatar la carne y al arrebatarle la carne me la va a quemar y me la va a dañar por dentro que me va a quedar como santochada vamos pues esa grasa natural me va a lubricar el antiadherente entonces no le necesitamos colocar que ni aceite de oliva nada esta misma grasa natural de la piedra nos va a lubricar yo ya tengo una cara sellada como la salpimiento para este plato lo vamos a acompañar con una ensaladita básica de lechuguitas con zanahoria para la nota de todo con estilo esta noche desde el almacén Chalón donde verán los diseños de tenis más modernos para la nota de estilo hoy nos encontramos en el almacén calzado Chalón donde veremos las últimas tendencias en calzado para hombres y mujeres acompáñenme bueno me encuentro con Estefanía quien es la propietaria del almacén hola Estefa como estás hola Valden muy bien gracias a Dios bueno ella nos va a contar y nos va a contar a todos los televidentes cuáles son los estilos de tenis más utilizados por los hombres y mujeres acuadeños bueno los estilos más solicitados son el Ribu 6000 que es lo último porque son muy clásicos y han con todo el Teru Arache también se está usando mucho el Oakley el Nikon Recámara bueno y hablando de marcas Estefan nos vas a contar un poquito de los estilos y garantías que tienes acá en el almacén si Valen acá te voy a enseñar el Ribu 6000 que es el último es cuerito es recocido tiene garantía por dos meses por si se le despega lo puede traer es súper casual muy cómodo y lo importante es que es muy fino bueno para las niñas tengo lo último que es el el Naigua Arache acá se lo voy a enseñar míralo es este me parece súper bonito porque uno lo puede usar con todo sea de deportivo y también para algo casual lo puedes usar con falda con jeans con lo que quiera bueno también tenemos el New Balance míralo este es súper cómodo y sale bueno también o sea todos son recocidos todos tienen garantía y para los jóvenes tenemos el Oakley que es de cuero es recocido y se puede acomodar muy bien al estilo de los aguadeños bueno y ya para terminar en la nota de estilo Stefa cuéntenos cuáles son las tendencias que se manejan como en las grandes ciudades pero que usted recomiende acá en Aguadas sí recomiendo el Naien Recámara que siempre se va a usar o sea sigue siendo el mismo con Recámara solo que le cambian los estilos los colores pero este siempre va a dar con todo también recomiendo el Naien Ultra para hombres que le va a dar a usted con todo con su adera pantaloneta ten con todo lo que le quiera poner esto fue todo por hoy en la sección de estilo agradecimiento muy especial a Stefa por habernos recibido en su almacén y por la atención prestada la película recomendada para esta semana es Spider-Man 3 de Regreso a Casa Emocionado por su experiencia con los Vengadores Peter regresa a casa donde vive con su tía Mai bajo la atenta mirada de su nuevo mentor Tony Stark Peter intenta caer de nuevo en su rutina diaria normal distraído por los pensamientos de probarse a sí mismo de ser más que solo Spider-Man el vecino amistoso pero cuando el buitre emerge como nuevo villano todo lo más importante de Peter será amenazado Spider-Man deberá hacer frente a un nuevo enemigo contando con la ayuda de Tony Stark para gestionar sus capacidades ofensivas es tiempo de que también lo hagamos estas armas son muy peligrosas escucha Peter olvida al monstruo volador ya hay quien se encarga de estas cosas el perri con las armas salió a las 10.30 lo perdiste a continuación el precio del café indicadores económicos en su informativo 8 días actualidad semanal dólar 3.010 pesos con 77 centavos café estándar 860 mil pesos café bonificado 870 mil pesos café en expreso triple A 935 mil pesos café practice 885 mil pesos café reinfores 910 mil pesos de esta manera hemos llegado al final del informativo 8 días actualidad semanal los esperamos en una próxima emisión agradecimiento muy especial al almacén Tauis por prestar sus servicios recuerden que nos pueden escuchar a través de la frecuencia radial 23.1 Inmaculada Estéreo feliz noche para todos y gracias por su sintonía hasta pronto teleaguadas el canal de todos Tauis 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 Tauis